La organización Boy Scouts de América, una de las más antiguas del país, admite en sus filas desde hace algún tiempo a jóvenes homosexuales, pero no adultos homosexuales, que actúen como asesores, consejeros o líderes. En la reunión anual de la organización en Atlanta, su presidente propuso acabar con esta prohibición y Luis Mejit nos cuenta lo que significa. A los 105 años, los Boy Scouts son una de las organizaciones juveniles más grandes y antiguas de la nación, y su presidente cree que es tiempo de modernizarla. Advertiendo que hay que aceptar la realidad, Robert Gates dijo en Atlanta que se debe permitir a adultos homosexuales trabajar con los Boy Scouts. Si la organización no lo hace, las cortes la van a obligar. Su opinión tiene peso no solo por ser presidente. Gates fue director de la CIA y secretario de Defensa, y en el Pentágono implementó el cambio que permitió a los homosexuales servir a las Fuerzas Armadas. Este senador estatal demócrata de California, abiertamente homosexual, ha luchado durante años contra las prohibiciones de los Boy Scouts. Esta noticia del presidente de los Boy Scouts me parece muy alentadora y manda el mensaje muy apropiado que no vamos a tolerar la discriminación. Apenas en el 2013, en un voto nacional, los Boy Scouts comenzaron a aceptar como miembros a jóvenes homosexuales, pero dejaron intacta otra prohibición aún más controvertida, la que impide que adultos homosexuales trabajen para la organización. Dos años después, las actitudes nuevamente están cambiando. Ahorita estamos en el 2015, estamos libres de... por lo menos yo los apoyaría como fuera y como son. Nacionalmente las actitudes hacia la homosexualidad están cambiando, aunque en los sectores conservadores la idea de permitir consejeros homosexuales en los Boy Scouts sigue siendo problemática. Estaría mejor si mi hijo o mi familia pudiera participar en otra clase de actividades y no donde se mueven cosas que nosotros no estamos de acuerdo. El cambio en los Boy Scouts si sucede no será inmediato. Aún deben votar para aprobarlo y todavía no se sabe cuándo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.